Y bueno amigos, ya sabemos cuáles son los 24 jugadores que van a estar en ese gran partido ante Islandia en la previa, en la preparación para ese gran partido del repechaje ante Costa Rica esto en Frisco, Texas, para saber quién va a poder ingresar a la Copa América 2024 y bueno, Reinaldo Rueda, el cafetero, el que nos llevó al Mundial luego de 28 años después estaría convocando solo jugadores locales y lo que llamó bastante la atención fue, claro, que si tenemos que hablar en la portería luego de la expulsión de Edry Mengíbar, que no pudiera ser parte de ese partido tenemos que hablar que uno de los que muchos querían, muchos fanáticos, mucha prensa todos los que le gusta el fútbol, tenemos que hablar estábamos viendo que uno de los convocados tendría que ser Jonathan Rubier por el gran torneo que hizo nacional e internacionalmente pero, 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 Reinaldo Rueda tuvo que decidir por la Bubba López luego de quedar, ¿qué? en la nómina, luego de quedar fuera del Real España luego de esperar contrato, estaría llegando de nuevo a la selección nacional así que estas son las informaciones más importantes del día de hoy ya tenemos la convocatoria para este gran partido ante Islandia así que para más informaciones deportivas les invito a que visiten la página 11noticias.hn para estas y más informaciones